Hoy tu pollera, tira el tiempo, quiero verte bailar Entre la gente, entre la gente, quiero verte bailar No importa tu nombre, si me puedes contestar Son tantos tus sueños que ves en el cielo Tendrás que ver, bailar Hoy tu sonrisa es limpia y gira, quiero verte bailar Entre la gente, entre la gente, quiero verte bailar No importa tu nombre, si me puedes contestar Son tantos tus sueños que ves en el cielo Tendrás que ver, bailar Hoy tu sonrisa es limpia y gira, quiero verte bailar Entre la gente, entre la gente, quiero verte bailar No importa tu nombre, si me puedes contestar Son tantos tus sueños que ves en el cielo Tendrás que ver, bailar Tendrás que ver, bailar Tendrás que ver, bailar No importa tu nombre, bailar Tendrás que ver, bailar Tendrás que ver, bailar Tendré los ojos muy lejos Un cigarrillo en la boca Pecho dentro de un beco Y una gata medio loca Y un escenario vacío Un libro muerto de pena Un dibujo destruido Y la caridad ajena Un deseo invundir El de que la compañía La radio a todo el volumen Y una presión que no es mía Una vejez sin temores Y una vida y un represado Y una vida y un regreso Y una vida y un regreso Y otra vida y un regreso ¡Suscríbete al canal! 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 el amor el libro está desierto tengo que volver al sol el libro está desierto Esta oscuridad, esta noche de perros Esta soledad que pronto te va a matar Vas perdido entre las calles que solía sonar Vas herido como un pájaro en el mar Sangre Puede ser que estés muy lejos de tu casa Justo en el lugar que nació tu corazón Ya te veo entre los autos pidiendo perdón Mi mirada tiene todo tu dolor Hombre Na, 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 na La, 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 la... La, 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 la... Y es muy tarde ya y estoy harto de llorar No estás solo si es que sabes que muy solo estás No estás ciego si no ves donde no hay No estás ciego si no ves donde no hay No estás ciego si no ves donde no hay No estás ciego si no ves donde no hay No estás ciego si no ves donde no hay No estás ciego si no ves donde no hay No estás ciego si no ves donde no hay No estás ciego si no ves donde no hay No estás ciego si no ves donde no hay No estás ciego si no ves donde no hay Tanto como hace mal te hace odiar Tanto como crees y más Y cierra los ojos ciego si no ves donde no hay No estás ciego si no ves donde no hay No estás ciego si no ves donde no hay No estás ciego si no ves No estás ciego si no ves donde no hay No estás ciego si no ves donde no hay No estás ciego si no ves donde no hay No estás ciego si no ves donde no hay No estás ciego si no ves donde no hay No estás ciego si no ves donde no hay No estás ciego si no ves donde no hay No estás ciego si no ves donde no hay No estás ciego si no ves donde no hay No estás ciego si no ves donde no hay No estás ciego si no ves ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nunca pensé encontrarme con el diablo Tan vivo y sano como vos y yo Tenía la risa que le dan los años Y la confianza que le da el temor Nunca pensé encontrarme con el sabio Que me analiza como una ecuación Que espera una respuesta de mis labios Mientras estoy cantando esta canción Nunca pensé encontrarme con el jefe Pidiéndome que diga lo que pienso Que pienso yo en esta situación Que tensión que hay en el ambiente Cuántos pensarán como yo Si las papas están calientes Porque tengo que ser yo Desde el primer mordisco No puedo hablar, no puedo hablar ¡Gracias! 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 Hablamos al pasar acerca de alguien que conozco bien ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Me dejo atravesar soy como un túnel donde pasa el tren ¡Gracias! Te hace mi amiga si estás conmigo pero cuando estás con ojos eres antes ¡Gracias! 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 ¿Cuánto tiempo me llevará? ¿Cuánto tiempo me llevará? ¿Cuánto tiempo me llevará? ¿Veremos de verdad? Y con el tiempo La magia de estar aquí Va suponiendo Que esa oferta no me debe decir ¿Cuánta ignorancia Corren por tu cuerpo hoy? Ni siquiera te traigaste bien Sin pensar por qué Cuando te pongas y vas a, 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 ¡Gracias! 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 El fracaso de un amor que no es su escuela La ignorancia de una vida sin dejar Los recuerdos de una calle sin ayudar Nuestro cielo siempre subió más allá Y hoy que están en penumbrar La religión en algún lugar Canta música popular Es mejor que con el suco de la Que la música que escuchas no hay vida Y la letra ya no tiene inspiración Que aunque aumentes el volumen ya no es fuerza Son los tiempos que están huevos de emoción Y hoy que están en penumbrar Cierra tus sentidos y compras No cantar nada Algo dentro tuyo va a tomar No cantar nada 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 Tengo la guitarra dando vueltas en mi cabeza Siento el tacho bien abajo, más deseando no sé qué Siento unos tambores locos que me pegan y me besan Siento tanto fuego adentro que no lo puedo creer En el loco, con el suelo en la moneda En cada vida llena, en su caja de locas En el trato, en un barco que me cargó En el sangre, nos casamos, no me lo puedo creer Tengo la barriga llena de pasillas sin recetas Tengo la sangre desplazando sangre roja con alto No doy mucho por mi vida y me tiene descuidado Que me usan de propina y me echan donde voy Eh, 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 loco, con el suelo en la moneda Quiero estar la vida entera en su caja de locas Tengo un jodido en la moneda, no me lo puedo creer Tengo un jodido en la moneda, no me lo puedo creer Yo sé que un día me iré a un planeta sin nadie y no veré más calle, la calle. ¡Gracias! Bueno, en cuanto a lo que respecta a Espineta Jade, vamos a empezar con Dale Gracias. ¡Gracias! Abre tus viejos muebles, guarda tu maquillaje, alguien se acerca. Cierra los ojos, siéntate, dale gracias por estar, dale gracias por estar cerca de ti. Sobre los viejos muebles, fuma otro cigarillo, esta poesía vivo a buscar y además. Dale gracias por estar, dale gracias por estar cerca de ti. Este ensueño es un silbido mar en el viento. Y un guerrero no detiene jamás su marcha. ¡Gracias! 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 Y además, dale gracias por estar, por crecer y engendrar, cerca del bien que gozaste, y además, dale gracias a Blanche, por luchar y por crecer, cerca del bien que gozaste, y además, dale gracias a Blanche. Gracias a Blanche, dale gracias por estar, cerca de ti, es inútil que pretendas brillar, con tu historia personal. Recuerda que un guerrero no detiene jamás su marcha. Gracias a Blanche. Gracias a Blanche. Gracias a Blanche. Gracias a Blanche. Blanche. Gracias a Blanche. Gracias a Blanche. Gracias a Blanche. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal Y aquí Y 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 Con la perturbación de la aurora, la diosa despertó Y el ave dormitando en el bosque, trinó junto a las flores El sol espera flotante, el cielo brillará La luz logró pintar toda la forestal, el canto se oye ya Diosa salvaje, somos tu piel, somos tu cuerpo, tu cuerpo sin ser La, 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 la Y con la melodía del alma, la diosa echó a danzar Y aquel violín lejano y canorón, su tallo hace sonar Y los coartillas del monte, oirán también la dulce voz Creando girasoles ocultó, el sol se ocultará Diosa salvaje, somos tu piel, somos tu cuerpo, tu cuerpo sin ser La, 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 la La, 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 la... Gracias por ver el video. 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 Y ya empezó... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si así fue... Seguro... Y ya... 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 Ya... Y 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 ya... ¡Gracias! 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 ¡Esto fue todo!